25 serán las representaciones que tomarán parte del tradicional desfile de la independencia el próximo sábado 15 de septiembre en Pérez Celedón. Primaria, secundaria, bailes y una banda independiente conocerán el orden de aparición la próxima semana cuando se realice un sorteo. Sí, ya nosotros habíamos hecho el proceso de invitación y después ya las tenemos listas. Bueno, ahorita hay 25 instituciones dentro de primaria y secundaria, ya la rifa, eso se hace rifado, entonces ya la rifa está para el 22 de agosto aquí en la sala de sesiones y ahí es donde se va a proceder a ver quiénes van de primero, verdad, o quién va de último. Pero además del desfile ya se están ultimando los detalles para las noches culturales y el camino de la antorcha de la independencia, que será el 14 de septiembre desde la Georgina en el Cerro de la Muerte. Desde el año pasado hicimos las actividades, las noches culturales en la Feria del Agricultor, esta vez lo vamos a celebrar lunes y martes ahí en la Feria del Agricultor, está a cargo del Liceo Nocturno de Pérez Celedón y el Liceo de Sinaí. Luego el miércoles se va a llevar a cabo en el Colegio de la Asunción, el jueves en el Colegio del Valle y ya el viernes arrancaríamos con lo que es el recorrido de la antorcha. En el caso de la antorcha serán 50 instituciones entre educativas y otras del cantón las que formen parte del recorrido del fuego de la independencia. Para este recorrido de la antorcha se ha abierto más, como el año anterior, unas instituciones que no son educativas propiamente, pues han sido invitadas, como la Oficina de Tributación Directa, el IN, Acuaductos, Fuerza Pública. Nosotros siempre solicitamos dos representantes de cada entidad, hay veces llegan, bueno, dos hombres, dos mujeres o tres, este año sí se tuvo que reducir un poco. Vamos a ver cómo ya está todo organizado, son 50 instituciones las que van a participar y en eso tenemos que distribuirlo en esos recorridos y en tres buses. Para el desfile de este 2018 la hora de arranque está establecida para las 8 y 30 de la mañana. Para el desfile de este 2018 la hora de arranque está establecida para las 8 y 30 de la mañana.